Hola que tal Bienvenida a la spa piquita Soy Samantha ¿En qué puedo ayudarte? Corte de cabello Si mi amor Definitivamente lo necesitas Esas puntas Por Dios Pero bueno No te preocupes Acá estamos especializados En este tipo de cabello Si claro Por el momento yo soy la única estilista ¿O es alguien más? Si Bueno Entonces Tienes cash Porque ahorita no aceptamos tarjetas Si Está fallando Algo por ahí Si con eso alcanzará Bueno entonces Sí Ok preciosa Bueno Digamos que Quieres un recondicionamiento Antes del corte Porque Lo necesitas urgente Ok Bueno Ya será para otro día Que traigas un poquito Más de dinero Pero bueno Entonces Un corte Más o menos ¿Cómo? Ok No creo Sinceramente Que ese corte Vaya para tu Rostro Tipo de rostro No 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 Mira Vamos a ir de poquito Primero Voy a tratar De desenredarte Todo ese cabello Que tienes Si Ok Bueno Te voy a poner ahorita Como Un desenredante Es este De acá Lo vendemos En el spa Mira Bueno Si me dan alguna Que otra comisión Pero No lo hago Por eso Obviamente Lo hago Por ti Por tu cabello Bueno Esto de acá Es un Protector de calor Si Como lo puedes haber visto Si Pero también Es un Muy buen Desenredante Tu cabello Esta super Largo Y lo necesita Definitivamente Bueno Entonces Tapemos Tus ojitos Si No 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 Es que No te puede Entrar Esto a los ojos Ok Yo te los Tapo Perfecto Perfecto Como que La distrae Mi forma De Máscara Chicle Perdón Si Claro El cliente Siempre Tiene La razón Ok Entonces Ahorita Lo que voy A hacer Es Pasarle Este Peinecito De acá Tiene Algunos Pelos De La Clienta Pasada Pero Usted No creo Que le Interese Con ese Cabellito Que se Maneja No Es una Bromita Bromita De Estilistas Primero Voy a cepillar Esta parte De acá Oh my god Esto es imposible Ay lo siento Mire Esta super Difícil Es Terminarle El cabello Así que Creo que Si o si Vamos a necesitar Y adaptarlo Un poco Más Le voy A colocar Este Sombrito De acá Le voy A levantar Todo su Cabello Y se Lo voy A colocar Acá Para que Haga Acción Más Rápido Entonces Lo voy A poner Creo Que Este Serum De acá Este Serum Hace Milagros Ajá Si Vamos a ver Si puede Con su cabello Ok Ojos Si huele Delicioso Este es un cargo Adicional Obviamente Nunca me imaginé Que Su cabello Estaría Así Tan descuidadito No sé No sé Que le ha Pasado Sinceramente Entonces Voy a Ok Cerrarlo Acá Primero Así Voy a Cerrarlo Acá Un poco Ahora Acá Acá Sí Un poquito Ahora Bueno Esperamos Entonces Unos Diez Minutitos A ver Si hace Efecto Ok Ya vuelvo Puedes leer Esa revistita Bueno Bueno Vamos a ver A ver A ver A ver Parece que Ya estamos Ojalá El cepillo Lo irá todo Se ve un poco Un poco Un poco Enredado Pero Ya si Eso no le hace Efecto No sé Que podría Hacerle efecto Le duele Lo siento Ok Mine Miren Si Enredado Y Enredado Uncredado Lo , Ajá Si lo estoy poniendo más en las puntas Es donde más necesitan hidratación ¿Qué hay ahora? 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 Creo que ya Definitivamente me tendrán que pagar más Bueno Ahora le voy a cortar el cabello Estas son mis obras maestras Cortar grafiler A ver Primero voy a hacer eso Tengo que mojarle su cabello Para cortarle Tengo que tener un peine más delgado Este lo vamos a abrir en su cabello Mejor dicho lo vamos a abrir para su cabello Ahora sí Tengo todo lo que necesito en la mesa Ahora Primero lo voy a echarle agua Bueno voy a echarle agua para poder recortar su cabello Lo muevo porque si es agua pero tiene algunos minerales Para hidratar Para hidratarle mejor su cabello Para que el corte sea mucho más fácil Todo es un bonito color Me gusta este color Me gusta este color Vamos a cortar por partes Yo corto así señorita Bueno vamos a cortar por partes Yo corto así Ok Yo creo que le podemos cortar todo esto Que le parece Mucho Desde acá hasta allá Mucho Bueno De acá a acá También mucho Entonces que quiere Que le corte las puntitas No Por eso ha venido Bueno Es su dinero Usted verá Entonces solo las puntitas Ok 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 Quiero corroborar que estén bien Parece estar en buen estado Voy a comenzar por sus puntitas Ahora voy a Grafilar Ok Ya está esta parte Esta está más rápido desenredada Bueno Bueno Tenía que Tenía que ser uno Con todo lo que le hemos hecho O sea Definitivamente Tenía que ser No Que Que No 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 Ok Grafilamos de nuevo Y este es el agua Le echamos agua de nuevo A este lado Ay, le duele Aguanta un poquito La belleza Ah, duele Ok Vamos a partir a la mitad de esto Ponditas, puntitas Es lo único que quiere en su cabello Rufla, 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 rufla Ponditas 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 Ok Perfecto Oh my god El cabello Se utiliza mayormente de medios a puntas Pero por su estado del cabello Creo que urge echarle todo su cabello Así Así Bueno, usted ya sabe cómo es todo esto Cierra sus ojos Cierra, por favor Ahí está Así En todo su cabello Deteriorado Ok Ok Eso vamos un poquito más A las puntas Ok Bueno, ya Ya está Falta una última cosa Permite Que la toque un poco Ok Este es el toque más importante Taparle esa carita que tiene ahí Vamos a hablar Vamos a ver Nome Vamos a ver unas Ponedas